Acciona ha cumplido con holgura los objetivos financieros que establecimos para 2016, sentando además las bases para obtener un crecimiento sólido en los próximos ejercicios. La vida de la compañía se ha incrementado un 1,5%, a pesar de los bajos precios de la energía en España, un 21% inferiores a los de 2015. La compañía ha hecho un importante esfuerzo inversor con 916 millones de euros de CAPEX. Al mismo tiempo ha reducido su apalancamiento a 4,3 veces y lo ha conseguido gracias a la estable generación de cash flow de las actividades operativas, a la mejora de márgenes de construcción y a la mayor contribución de los otros negocios. También durante 2016 se ha transformado el modelo de financiación de nuestro balance, sustituyendo deuda de proyecto por deuda corporativa, con significativos ahorros en gasto financiero para los próximos ejercicios. El crecimiento orgánico esperado para 2017 y 2018 se ha consolidado en 2016, ya que ha sido un año exitoso para Acciona Energía en procesos de subastas competitivas en México, Chile y Australia, tanto en energía eólica como solar fotovoltaica. También es importante destacar el crecimiento de la cartera de Acción a infraestructuras, que supera ya los 8.000 millones de euros con la adjudicación de proyectos internacionales tan emblemáticos como el metro de Dubái. Además, los otros negocios de Acciona han mostrado un buen comportamiento en 2016, con un crecimiento de la EBITDA del 16%. Transmediterránea, con un importante aumento de su contribución al beneficio operativo de los otros negocios. Bestinver, con la rentabilidad de sus fondos batiendo con creces los índices de referencia, tanto en bolsa doméstica como en bolsa internacional. Y Acciona Inmobiliaria, que inició en 2016 la implementación de su nueva estrategia enfocada en el desarrollo de vivienda residencial para su venta, tanto en España como México y Polonia. Respecto a las tendencias para 2017, prevemos un crecimiento moderado pero significativamente superior al de 2016, en torno al 5% de la EBITDA. ¿Cómo esperamos hacerlo? Con un incremento del precio de la energía en España, con la puesta en operación de nuevos proyectos, con la mejora de los márgenes del negocio de construcción y un crecimiento de los negocios de agua y servicio. Las prioridades orgánicas para 2017 se centran en iniciar la construcción de los megavatios adjudicados en 2016, en consolidar los márgenes de la cartera de construcción y en acelerar la actividad promotora inmobiliaria. Todo ello reduciendo los niveles de apalancamiento hacia la parte baja del rango objetivo, es decir, hacia cuatro veces EBITDA, a la vez que mantendremos un importante esfuerzo inversor, similar al de 2016, compatible siempre con la remuneración a nuestros accionistas vía dividendo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.